bueno llegó ya la hora del almuerzo por ahí están ya los muchachos acá presentes por ahí están unos viéndose al espejo porque como no les queda tiempo en la mañana y hasta lo quebró por ahí tenemos a Jocelyn, Andrea y hasta ahora me han dicho alguien de aquí de Jocelyn Jocelyn, estamos muy emocionados, contentos, no se nota pues, se nota venimos ahorita un poquito a cantar pero siempre motivados, pero no se les nota no hombre, es que fíjense que, fíjense que no somos algo como estoy, que ando monta de basura yo no había ni me he cantado de lo mejor, en el pelo, si ahorita me viene a tocar de lo mejor Elía, ¿qué pasó Elía? andamos un poquito de tierra, un poquito, un poquito, las manos andan a peroné no pasa nada, no pasa nada, sí, sí bueno por ahí, por ahí se le nota a ver si me nota, porque no toda chuca no se ve que antes, porque la carita siempre que hace algo mínimo puede hacer, siempre se ensucia se ve un poco agitada, mejor que la camisa que usó, blanca más de nota, está puro y sin mancha ese nombre blanco, blanco ay guantito yo me hice unas confesiones y me viera ¿como de cuáles? con rennes, con rennes ¿qué pasa? allá va el callejón si hubiera lo que dije, no sabes, si no yo no hubiera grabado el pelo el chongo lo voy a dar donde está el muñeco, en donde se habrá metido que clase de confesiones dijo que tiene una barbita, dijo dice la muñeca venga Juanito tiene una barbita, decía y la sí ¿cuáles? Juan está enamorado de rennes ah, la madre la sabía Ay, yo pensé que era así. Llega a la casa. Llega a la casa y me dice $9, $5 voy a comprar una vacía. Se me dice. Y si están ellos solitos, yo no sé. Venga, pues. La gran confesión de Mariana. Ay, crap. Qué duro. Él dijo que no iba a la casa de Renne, que tomaban soda. Dijo que era una persona especial en su vida. Y embajada. Que estaba enamorada de ustedes. La risa es profesional. Se traen sus secretos, ¿verdad? Sí, dieron. Nosotros queríamos. Pero, pero, ¿qué dijo? Ustedes no me han contado. Que estaba enamorado. Y después del último dijo que de Renne. De Renne. ¿Qué fue Juan? Yo dije que mamá había empezado. Encontraba a una persona así. Que se miraba bien aguantada. ¡Mentira! ¡No! ¡No! Una persona tan especial en todo terreno. Que me hace pensar diferente. Que tiene como tres años. Me motiva, dijo. Me motiva, dijo. ¡No! Cuando estoy triste. Me aconseja, pues. Y yo voy a la casa de él. Nos estamos conversando. Vamos juntos en la moto, dijo. ¿Cierto Juan? Yo le dije que éramos buenos amigos, al final. Pero este Ramón me dijo una palabra entre clave y mis superazos. ¿Quién le dijo? Ramón. ¿Qué le dijo? Estaba enamorado. Y yo no le alcance a escuchar de Renne, le dije yo. ¡Ey! Me hacía la pata. Me hacía la pata. Él mismo me hacía la pata. Él lo aceptó. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Sin querer. Sin querer. Pero no me dijo nada. Diana ya ha hecho como llora. Riendo. Riendo. ¿Por qué? No me puse a reír. ¿Pero por qué? Estaba con todo algo ahí. Estaba triste. Y en lugar de estar llorando así. Pero triste. Estaba llorando. Pero muerto. ¿Sabes qué pasó? Me dio un show de nervios. Va de reír. Si no. Cuando miraba esto. Tomás se reía. Y llorando. Pero ¿por qué? Ah. Una cosita que pasa. ¿Por qué? Vean los videos ahí. ¿Le hicieron alguna broma o qué? No. Ella nos hizo. Nos dio un mensaje aquí. Una mala noticia. Súper mala noticia. No. Yo ya la estoy viendo. Díganme aquí. No. Ahí entonces pues. No sabemos cómo van a ir las cosas. No. Siéntese. No. Siéntese. Por el video. Y la verdad. Todavía me siento triste. Pero nunca lo voy a demostrar. Imagínese. Ahí lloré. Pero no quería ponerlos tan tristes. Ajá. Lloraba. Pero no quería eso. Lloraba. Yo casi se lloraba todo. Y no quería eso. Pero me ponía reír. Lloraba. No pierden tiempo. No le están sirviendo. Ya lo estamos ordenando aquí. Oye, René. Y para acabar de fregar a la tarde me quedé bueno. Ay, Juanito. Suéltalo. Ahí queda el tejono si no se ve feo a la parte del rey. Ay, don Carmelo. ¿Por qué está tan reservado? Aconsejado tiene la amarilla hoy, ¿verdad? Aquí sienta. Calladito. ¿Cómo se ha portado Don Carmelo? ¿Cómo se ha portado Don Carmelo? Un poquito, más o menos. Más o menos, oiga Don Carmelo. Más o menos. ¿Qué vas a querer? Al apoyo. Tiene que portarse bien. ¿Si no? ¿Y si se porta mal? No le voy a dar presto. Ah, yo pensé que quedaba fuera. Le cerraba la puerta. No, porque lo van a asustar. No le voy a salir más caro. Oiga Don Carmelo. Todavía hay lástima para usted, miren. Me voy a salir más caro después de tirarme el susto. Sí. Me va a tocar que hacerle baño de cerro con el del susto. Tomado se lo dan. Este Carmelo tiene miedo la mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así tiembla para que se lo dan. No, 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 no. O sea que... ¿Quién es el que manda? ¿Quién es la casa? La mujer, dígale. La mujer, dígale. La mujer, manda. Usted diga, aquí manda yo, pero... La que manda es la mujer, dígale. La casa, el hombre y yo, que diga él. Pero el que manda es la mujer. Así tiene que ir. Aquí la mujer. Es bueno darle un poquito de mando a las mujeres. Para uno también. Pero tampoco. Porque ella le da una mera mera jefa de la casa. Don Carmelo. ¿Y usted le pega a la señora? No. Pero usted sabe que ven cuando hay que pegarle, Don Carmelo. No. Venga, Nia Mari. Es malo. Venga. Yo le pregunto si le pega a usted. Dios guarde. No le creo. Yo le digo que ven cuando hay que pegarle. Dios guarde. ¿Y por qué? Pues usted. Si eso es bueno. No. Dicen que... Dicen que... Dicen que... El hombre que le pega a la mujer. Dicen... No, es el hombre. Vaya, yo se la voy a... Yo le voy a decir la verdad, Nia Mari. Vaya. De vez en cuando hay que pegarle a la mujer. Para que sepa quién es el hombre. No. Se le pegan besitos menos. Ay, qué rico. Oiga, pues. Oiga, Nia Mari. Pero no sean ingratos. No les peguen a patadas. Sí, Nia Mari. Hay que pegarles con la fuerza de la morra. Hay que dejarlas tres besitos desmayadas. Pero como dice Don Carmelo que a usted no le gusta besar. Vaya, ese es el problema. Y hay que pegarles en el mero corazón. Si no... Ajá. Si no le da uno de esos, entonces, pues. No. ¿Qué opina ahora? ¿Se retrata de lo que dijo o no? La verdad, sí. Vaya, yo no le dije que le pegara con el palo de guayabo. Verdad. Cuidadito, Don Carmelo. En cambio, yo le doy sinchazo. Para que haga caso ligero. Porque viera que es burro. Usted también tiene que darle. Yo le doy sinchazo. Sí. Dele en el... Que yo le doy con un pincho. Me puse ella. Usted tiene que... Usted tiene que aplicar lo que le dije. Mentira, mentira. Allá no creo que ella me cuida. Me cuida por cuando viene ahí el abrazo. Ajá. Dele un abrazo ahorita. Quiero ver, Don Carmelo. Don Carmelo. Dele un abrazo, pues. Y el café. Porque va a haber... Es cierto lo que ha dicho Don Carmelo. Ya le digo, pero... No me dejo. 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 No me dejo la verdad. No me dejo. No me dejo. No me dejo. No me dejo. Se hizo la de los panes. Acaban de venir ya. Ya el nene ya está bien. Sí. Aquí el pola. Aquí es bien. Aquí es bien. Presente. Preséntese. Por qué. Por. Y los que no llevan gallina. Se moce por la mesa. Es cierto. Es cierto. Presente por la gallina o como. Sí. Presente por la gallina. Porque por la patria. Estamos aquí reunidos todos. Y... Por la patria no podemos decir. Usted sabe, Don Madel, que las ovejas van primero. Sí, las ovejitas. Los discípulos, pues. No, no. Y era el loquito, un mes dón. Tampoco, no. El que era el todoterreno, era chulada. Pero, de amigo. Amigo a los amigos perdieron. ¿Así dijo que dice? Así dijo. Así dijo. Que como amigos. No dijo así. Ya no lo atrevinan los animales. No lo bajen muy para allá. Porque, Espanten a los animales. Shhh papi. Allá. Pinco pintos. Vaya pinco pintos. ¿Cuál es? Rock. 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 Pues sí, don Carmelo, que así son las amarillas Dice don Carmelo Que cuando viene le da fuertes Abrazos, dice Vaya don Carmelo Don Carmelo ¿Por qué se retrata? No, pues sí Cuando dormí, dormida estoy No, pero dice que cuando viene en la tarde Dice, ¿así me dijo don Carmelo? Sí ¿Es verdad o es mentira? Yo le digo que lo comprobemos ahorita A ver si es cierto Que le dio un abrazo así bien fuerte Hijo alule Pero quizás Quizás ni el del año nuevo le dio, ¿verdad? Mire que Estoy bien, mal de memoria, no me acuerdo Hijo alule ¿Mal de memoria? Sí, no me acuerdo Ay don Carmelo Ay don Carmelo Dime hermano, es verdad que uno se le olvida Es quien lo mejor que se me olvidó el día de hoy ¿Qué dice? No me acuerdo que se me olvidó el día de hoy ¿Se le olvidó? Se le olvidó Como quien dice que don Carmelo lo tiene ahí de compañía De compañía nada más Para que vean que hay hombre entonces No, pero está bueno que lo tenga Porque Yo veo que tengo cuatro hipotas Y si me venga a mí sola Oiga don Carmelo No, cuatro nietos Ah, ya las entregó pues Sí Ah, miren muchachas Aquí había vasos ¿Quién va a coordinar la operación? El que tenga más hambre Antes que nada quiero darle las gracias a don Carmelo y al esposo de él O la señora como ustedes quieran llamar Así es Por habernos invitado al almuerzo Y darle las gracias verdad por ese esfuerzo que han hecho Muchas gracias Y a todas las que cocinaron por ahí pues muchísimas gracias Yo le dije a ella la noche desde que comían los frijoles pues Sí, pero es tan buena gente de las marillas que mató a la gallinita Ah, porque yo tenía las cinco de la mañana Y yo fui para allá También ahí está A ver que así ya que no lo quieren Entonces No sabía verdad que iba a ser ella Y vine yo mientras él estaba en casa le dije a poner las ollas con frijoles Como siempre Para que él viera que los frijoles que va a toser Bueno, entonces vamos ahí a la oración Les agradecemos muchísimo Muchísimo Así es Muchachos queridos y amados Jóvenes y jóvenes Yo se los pague Carmen El pueblo va a hablar Y el pueblo viste Vamos a darle gracias a Dios por estos sagrados alimentos Por la divina providencia que Dios nos regala Y porque esos frijoles se transformaron en sopa de gallina Así es Exacto Entonces inclinemos todo nuestro rostro Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Te damos gracias por estos alimentos, Señor Que están acá en esta mesa Bendicenos a nosotros que los vamos a recibir Bendice a las personas, Señor Que contribuyeron para que estos alimentos se lograran preparar Bendice las manos de quienes los elaboraron, Señor Jesús Bendicenos a nosotros que los vamos a recibir Bendice nuestro estómago y que estos alimentos nos provean energía, Señor, para seguir con nuestra labor. Gracias por cuidarnos hasta este momento en nuestro trabajo. Le damos las gracias, Señor. Así que todo esto se lo hemos pedido en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien es Dios y vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.